Le encanta, le encanta que en la calle lo reconozcan, que le dieran lo bien que le va, entonces súper orgullosas de... Sasha Kapsunov se presentó en el programa Mande Quien Mande y recibió una sorpresa de su esposa Josie Galarreta, quien apareció por primera vez en la pantalla chica. Llevan 12 años juntos. Casi, casi, todavía faltamos. El recordado actor de la serie America Kids se mostró muy conmovido y feliz por la sorpresa. Hace casi 12 años, el actor informó que iba a ser padre primerizo y que se sentía muy feliz por dicha experiencia. La esposa de Sasha ejerce la carrera de médico veterinario zootecnista. Juli, ¿qué se siente conocer el barrio? Qué divertido, hemos venido con Juli. Por otro lado, Sasha también recibió la visita de su hija y no dudó en llevarla a recorrer el set del Fondo iSitio. Divertido, hemos venido con Juli porque me han sorprendido en el programita y hemos venido para que conozca dónde se graba. Qué divertido, ¿no? El doctor Cortés se ha ganado el corazón del público y todos piden a los guionistas que inicie una historia de amor con Macarena. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. ¡Gracias por ver el video!